Colombianos, el senador Gustavo Petro le sacó la piedra al ministro de defensa Diego Molano diciéndole la verdad en la cara, porque parece que les da mucha rabia que les recuerden las verdades que se las digan en la cara, porque resulta que el ministro Diego Molano dijo en medios de comunicación que hasta hoy han sido capturados 259 delincuentes de la primera línea, según él. Esto llamó mucho la atención porque lo que ha hecho el gobierno y a través de la fiscalía, porque obviamente sabemos que pues están amangualados, son amigos, es perseguir a gente que salió a manifestarse. Claramente pues hay unos que cometieron actos de vandalismo que deben pagar por lo que hicieron, si se cometieron hechos violentos deben pagar por lo que hicieron, pero hay muchos casos de estas personas de la primera línea que simplemente porque salieron a manifestarse o porque estaban liderando un movimiento en contra del gobierno y a través de estas manifestaciones lo expresaban, simplemente por eso están siendo capturados y judicializados. Hemos visto los casos que están llevando los de la primera línea jurídica a Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y demás, donde vemos cómo capturan a estos jóvenes que se manifestaron durante el paro nacional y resulta que el juez declara la ilegalidad constantemente de todas esas capturas, porque no lo hacen de manera, de la peor forma, primero, sin cumplir todos los pasos legales para dicha captura y también sin evidencias claras que comprueben que uno de estos jóvenes o todos estos jóvenes que han capturado tienen algo que ver con hechos violentos durante el paro nacional, simplemente están persiguiendo a los jóvenes que salieron a manifestarse. Eso es muy grave porque eso pasa en dictaduras, que es lo que hoy estamos viendo con el uribismo. Entonces sale este señor y dice eso muy caliente y alebre estado y la pregunta de todos es ¿dónde están las capturas de la gente, de los civiles que salieron armados a dispararle a los colombianos en las calles? ¿Dónde están esas capturas? Y en contra de todos los policías que accionaron en contra de los manifestantes, que yo fui uno de los que estuve en las manifestaciones y me di cuenta cómo accionaba la policía, cómo actuaba por órdenes de este tipo de personajes tan nefastos, tan peligrosos en contra de la ciudadanía. ¿Dónde están esas capturas? Por ahí porque capturaron a tres, cuatro, cinco policías. Claro, pero ¿cuántos policías cometieron todos estos hechos durante el paro? Cientos. ¿Y dónde están las cientos de capturas de policías y de civiles como Andrés Escobar? ¿Dónde están? No hay investigaciones y este señor muy alebre estado sale y dice lo de la primera línea y el resto ¿qué? Justicia por un lado y por el otro no. ¿Qué tal estos sinvergüenzas? Por eso Petro sale y le dice lo siguiente. Los jóvenes no son delincuentes. Usted, Diego Molano, no sólo dejó uniformar a sus hombres de este tema, sino que usted mismo ha dejado uniformar su cerebro de esto. Fuerte, fuerte comentario que le hace Petro al ministro Diego Molano, porque le dice que su cerebro también hace parte de ese tipo de ideologías y que lo ha dejado uniformar. Ahí tiene y ahí lo paró en seco a este señor. Estoy buscando también otro otro tuit que publicó Petro hace hace unos días sobre el tema de Diego Molano, donde se las canta de frente también. Y es que yo creo, veanlo, acá está este tuit. La profunda incoherencia mental de quien dirige el Min Defensa lo ha llevado a atacar a Irán para traerse la amistad de Israel y luego vestir a sus policías de esto, precisamente quienes fueron los que se llevaron por delante en masa los padres y madres de los israelitas. Yo creo que por este tipo de comentarios el ministro de defensa debe estar bravísimo, emberracado, pero es la verdad. Esto y lo que le dijo anteriormente Petro, pues en el tuit que vimos y esto, porque el accionar y la forma de actuar del ministro de defensa y de este gobierno tiene muchos parecidos a este tema. O sea, la estigmatización en contra de los jóvenes que salían a manifestarse es muy grave. Siempre se la pasan hablando de no, nosotros nos estigmatizamos y se van por el mundo dándoselas de hermanitas de la caridad y de hombres de paz y vienen a Colombia y actúan de estas formas. Y este señor, como lo dije en un video y mostramos la evidencia, defendió al chileno Alexis López Neonazi que vino a la escuela militar a dar cátedra sobre sus teorías de revolución molecular disipada, que son temas neonazis. Y lo defendió y dijo que sí, que estaba bien. Entonces, ¿cuál es la piedra por qué Petro le dice esto? Pues vean la respuesta, por acá la publicó este medio. Gustavo Petro. Quienes atentan contra la vida, libertad y bienes de ciudadanos no son delincuentes, perdón, son delincuentes. Yo jamás he empuñado un arma contra los ciudadanos o las instituciones. Jamás he incitado a jóvenes a la violencia o al odio como usted hace. ¿Quién es el que quiere uniformar cerebros? ¡Qué cínico! Dice quienes atentan contra la vida. ¿Y qué pasó con Andrés Escobar, señor ministro de defensa? Con tantos civiles, porque no solo fue Escobar, fueron muchísimos civiles que junto a la policía salieron a accionar en contra de los manifestantes. ¿Dónde están esas investigaciones y esos avances? No hay nada. ¿Y los policías que actuaron en contra de los manifestantes? Cinco, seis, siete por ahí capturados o los retiran del cargo y ya. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con todo eso? Si está hablando de gente que atenta contra la vida, yo quiero ver capturado a todos estos civiles que salieron junto a la policía y a los policías que hicieron lo que se les dio la gana por órdenes del ministro de defensa, de Iván Duque y en algunos lados de los alcaldes y alcaldesas de las ciudades. ¿Dónde está todo eso? Si viene a hablar de esto, por favor muestre las cifras, pero verdaderas, no de chivos expiatorios sobre ese tema. Es que yo sinceramente no he visto civiles. He visto policías unos casos sobre que han sido capturados por estos hechos, pero de civiles no he visto. Es más, ni siquiera han dicho la investigación contra estos civiles porque salieron a hacer esto, va en tal tema o va de esta forma. No han salido a decir nada. Están ocultando y guardando eso. Y trae a colación el tema de, obviamente, porque Petro fue el M19, etcétera. Yo jamás he empuñado un arma. No encuentran otro tipo de argumentos para enfrentarse al senador Gustavo Petro sino recordar eso. No tienen más. Y jamás he incitado a jóvenes a la violencia o al odio como usted hace. ¿Será, señor ministro Diego Molano, que salir a apoyar a unos civiles y policías que horas antes le habían quitado la vida a jóvenes en las calles, ponerse la chaqueta de ellos cuando habían hecho eso en las calles? ¿Será que eso no es incitar a los jóvenes a la violencia? Porque muchos de esos policías son muy jóvenes. ¿Será que no es incitarlo? Y peor, peor porque los están apoyando después de haber hecho eso en contra de manifestantes en las calles. Lo están apoyando y los están enalteciendo y apoyando esa impunidad hasta el mismo subpresidente Duque se puso la chaqueta después de todo lo que estaban haciendo. Después de que mataron en una de las manifestaciones en 2019 y en 2020 también a muchos jóvenes y se ponían la chaqueta y salían a apoyarlos. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso no es incitar? ¿Quién es el que quiere uniformar cerebros? Pues los uribistas. Porque al uribismo lo menos que le importa, lo que menos le interesa es educar a los jóvenes. Si se sale a exigir por una mejor educación y que la educación sea gratuita y universal, lo que hace Diego Molano es enviámosle a la policía para que le quiten la vida a sus jóvenes. Entonces, ¿quiénes quieren uniformar cerebros? Porque lo único que uno ve del uribismo es que quieren mantener a la gente en la ignorancia para de esa forma seguir haciendo lo que se les da la gana y mantenerse en el poder. Esas son las formas en las que ellos llevan a cabo sus estrategias. Para finalizar este video, quiero mostrarles este tuit del senador Gustavo Petro. Nos diferencia del progresismo latinoamericano de las últimas décadas el que proponemos el desarrollo de América Latina sobre la base del conocimiento y la descarbonización. Creo que este objetivo fundamental es el que mejor puede construir propiedad, prosperidad y justicia social. A mí lo que más me interesa son estos dos puntos de todos los temas de presidencia porque la base del conocimiento es la que debemos utilizar para salir adelante hoy en día con las nuevas tecnologías. Eso es a lo que debemos apostar y obviamente la descarbonización para que las nuevas tecnologías sean las predominantes en nuestro país y dejar de basar nuestra economía en lo que funcionaba en el siglo pasado. Importante, en las pasadas dos décadas el progresismo latinoamericano basó su propuesta de desarrollo en el alto precio de las materias primas fósiles. Eso es insostenible y destruye la vida. No puede existir un progresismo que destruya la vida. Esto es como una puya para el chavismo en Venezuela, por decir menos, porque es una puya para muchos gobiernos que se decían progresista. El gobierno del chavismo no es progresista, es una izquierda por... no sé, eso ya uno ni sabe qué es eso. Eso es corrupción, narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Ese es el gobierno del chavismo, pero son personajes que han basado sus economías en petróleo. Otros países también que se dicen ser progresistas han basado sus economías en esto, pero eso ya está mandado a recoger y se necesita una transición energética no de un año ni de dos años, sino de más de una década y yo creo que hasta más. Ojalá las nuevas generaciones y los movimientos sociales puedan variar la agenda del desarrollo latinoamericano. El conocimiento y la descarbonización tienen como símbolo la gran selva amazónica que nos une y que hoy y que hay que salvar en bien de la humanidad. Dice el senador Petro, importantísimo esto para recordarle a la gente cómo es su visión de país y de progresismo. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo. Adiós.